Con esas olas de 8 metros que pronosticó el doctor Rubiera, pero sí ya ha comenzado a afectar todo el malecón habanero y se puede ver algo de lo que sucederá cuando las condiciones del tiempo se deterioren aún más cercano ya a las 2 de la tarde y durante toda la noche de este sábado. Nosotros nos encontramos reportando, hemos hecho un recorrido por varias calles de la ciudad desde el túnel de línea y hasta el túnel de la bahía de La Habana y en esta zona como ustedes pueden ver ya no transitan personas, ya no transitan tampoco vehículos. Sin embargo hemos detectado algunas personas como un anciano por ejemplo de 80 años que estaba muy cerca al malecón porque decía que quería ver las olas y que quería ver el mar. Algunas actitudes de negligencia que a pesar de las muchas advertencias y de informativo y de comunicación que advierte a los ciudadanos acerca del cuidado que se debe tener ante las inclemencias del tiempo pues asumen actitudes que pueden poner en riesgo su vida. Les comentaba que desde el túnel de línea hasta el túnel de la bahía de La Habana pueden haber afectados unas 23.000 personas y también en ambos municipios, es decir, tanto en Plaza de la Revolución como en Centro Habana respectivamente se calcula y se estima que hay alrededor de unos 7.000 evacuados es decir, alrededor de 14.000 en todo el litoral del malecón estos datos son estimados pues muchas de las personas, algunas están siendo evacuadas por el gobierno y por los órganos de la defensa civil pero también hay otras que están autoevacuándose en casas de vecinos y familiares. Nosotros vamos a continuar informando ahora devuelvo la señal al estudio central. Gracias Lisandra, en cualquier momento volveremos contigo y con otros periodistas del sistema informativo que elaboran en estos momentos en las calles para traernos imágenes e información como esta.